Más información, en las manifestaciones están los concejales, hay gente de distintos partidos políticos, pero es convocada por la gente y es la gente la que está reclamando por el tema de los recibos que vienen abultados y demás. Vamos a hablar con quien convocó a esta manifestación a las dos en la cooperativa. Está nuevamente Elsa Garrido en línea. Elsa, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien. Bueno, en realidad hacer manifestaciones acá en Pehuajó no sirve porque la gente no acompaña primero el principal. Segundo, no te dan una solución porque yo pagar con tres focos y una heladera, como siempre lo digo, ¿no? 92.400 pesos es una locura, ¿no? Bueno, solución no me da, simplemente lo tengo que pagar. Sí, no me van a cortar la luz, como ya te dije el otro día, que es la solución que me dan, que no me van a cortar la luz, pero lo tengo que ir pagando. Así que bueno, ellos te toman el pelo. Dicen que, por ejemplo, los impuestos no se los pueden sacar, porque yo les dije, bueno, dame una solución. Sacame los impuestos, te pago la luneta, son 52.300 pesos, que tampoco los gasté, ¿entendés? Con tres focos y una heladera no los puedo gastar, ¿entendés? Entonces, no, dice que no me los pueden sacar, porque eso es de la nación, los impuestos son de la nación. Y yo sé que no son de la nación. Me dice que no tengo subsidio y en el recibo dice subsidio. 7.700 pesos de subsidio y bueno, y la razón la tienen ellos, porque otra solución no te dan. Ando buscando al señor intendente para hablar con él, para ver qué solución me puede dar con estos recibos de luz. Entonces, pero no, no se encuentra, no se encuentra. Yo pedí una audiencia, pero bueno, hasta ahora no tengo respuesta. ¿No estaba en la municipalidad cuando fuiste? No, 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 no. Me anoté para una audiencia, pero bueno, dejé mi número de teléfono, dije quién era, dije que soy la que estoy haciendo la manifestación en la cooperativa, pero bueno, hasta ahora no tengo respuesta. Me han dicho que no se encuentra en la municipalidad, que hasta el miércoles no iba a estar, pero a mí me comentaron que anoche andaba, así que no sé. No sé a quién creerle. No sé, sinceramente, porque la verdad. Respuesta coherente no te dan en la cooperativa, porque lamentablemente sí o sí hay que pagarlo al recibo de la luz. Venga lo que venga, hay que pagarlo. ¿Me entiendes? Entonces, me dio mucha pena un muchacho ayer, ayer cuando hicimos la manifestación, que le quieren cobrar 9 millones y medio para ponerle la luz. Cuando la municipalidad dice que le ayudó a hacerse de su casita, tienen dos criaturas que ni siquiera tienen la luz para hacerle una nebulización a esas nenas, me dio mucha pena porque el muchacho lloraba, lloraba de la impotencia que tenía, porque dice, dice, corto el pasto ese. ¿Cómo puede juntar 9 millones y medio para poner la luz? ¿Eso se entiende y no se entiende? Una persona que no tiene un trabajo digno, es decir, que no sale a robar, que no sale a pedir, que sale a trabajar, ¿no? ¿Cómo puede juntar 9 millones y medio para que le pongan la luz? Claro. Entonces, eso sí me dio mucha pena, ¿no? Yo digo, yo me pongo a pensar, ¿no? Que bueno, nosotros dentro de todo tenemos un trabajo, es decir, un trabajo. Yo no tengo un trabajo con un sueldo fijo, ¿no? Yo, mi trabajo es mío y bueno, no, este, como es, no puedo decir, sí, yo no puedo pagarlo, sí, lo puedo pagar, pero bueno, en como las cuotas también, porque tampoco me puedo juntar con 92 mil pesos de luz, pago alquiler, ¿entendés? No solamente el alquiler y la luz, después con qué vivís, ¿me entendés? Porque vamos a lo que es. Entonces, soluciones en la cooperativa eléctrica no te dan, ando buscándolo al señor intendente, que no lo puedo ubicar, pero ya lo voy a ubicar porque me voy a parar en frente de su casa, entonces, en un momento va a tener que llegar a su casa. Lamentablemente, en un momento va a tener que llegar a su casa, pero tengo que hablar con él, sí o sí, necesito hablar con él, a ver qué solución, porque... Sin ir más lejos, bueno, hay una chica que, bueno, que fue a la primera manifestación, bueno, la están comprando con una puerta y una ventana, ¿entendés? Y esta manifestación no fue por ese motivo. Entonces, mandan al asistente social a su casa y la compran con una puerta y una ventana. Entonces, por eso no se presentó la manifestación. Pero bueno, esto es así, le dan una ayuda económica, económica. Si a mal caso no, que con una puerta y una ventana no vivís, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la necesita mucho. Pero bueno... Perdón, porque no entiendo esta parte... No se entiende, no se entiende. Elsa, ¿me escuchás? Sí. Vos decís que una de las personas que fue a la primera manifestación recibió como ayuda del municipio. ¿Una puerta y una ventana? Después de la manifestación. ¿La llamaron para eso? Exactamente. ¿Le dieron una puerta y una ventana y a la segunda manifestación no fue? Exactamente. Entonces, yo voy a esto, ¿no? Que la gente está muy equivocada, muy equivocada, ¿no? Porque por una ayuda que le dé la municipalidad, ellos de la Lula tienen que pagar igual. Lamentablemente, de la Lula tienen que pagar igual. Porque según el señor Colucio, lamentablemente ellos no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque el recibo viene de la Nación. ¿Entendés? Ellos no ponen el importe, el importe lo pone la Nación. ¿Entendés? Entonces, dice, yo no te puedo bajar del importe. Bajame, sacame los impuestos, le dice yo. Sacame los impuestos que tengo 40.000 pesos de impuestos nada más. 40.000 pesos de impuestos, le digo, tengo. Pero, ¿sabe qué le dije? Venir a hablar con ustedes es al divino botón. Así te la digo. Yo, sí, me enojé ayer, me enojé, casi me sacan, bueno. Pero sí, tengo razón en enojarme porque ellos no te dan una solución. Le dije, siempre que vengo me decís lo mismo, me decís lo mismo, me decís lo mismo, bueno, perfecto, no hay problema. Pero bueno, voy a seguir con el tema de la manifestación, a ver que si junto gente, en sí, tengo que juntar en un momento, va a ir la gente. ¿Entendés? Voy a seguir con la manifestación. Para ver qué solución, pero primero quiero hablar con el señor Intendente de Pehuajovic. A ver qué solución me da. ¿Qué solución me da con estas cosas que están pasando? Con estos recibos altos que están pasando. Están llegando, ¿entendés? Que uno, uno en realidad, yo no te digo que a mí me sobra la plata, ¿no? Pero bueno, a mí me cuesta juntarla. Claro. Me cuesta juntar la plata. 90.000 pesos no es para tener que pagar 90.000 pesos con tres pocos y una heladez. A mí me parece una locura lo que están haciendo. Cuando yo veo personas que han pagado dos pesos del recibo de los dos pesos, ¿entendés? 1.800 pesos, ¿entendés? Con una casa grande. Yo tengo un departamento de dos por dos. Entonces, ¿en qué se justifica? Un recibo de 92.000 pesos con 1.800 pesos, 4.000 pesos, que he visto recibos así, que me llegan recibos así, ¿entendés? Entonces, ¿en qué se justifica? Como yo le digo, anda a mi casa, le dice, a ver, ¿qué es lo que tengo eléctrico? Anda a mi casa, le dice. Yo no puedo ir, le dice. No podés ir porque no querés, porque yo te estoy autorizando a que vayas a mi casa. Yo te estoy autorizando. Hijo, yo no puedo ir. Le digo, vos no podés porque no querés ir. Así. Enojada, obvio, enojadísima, porque la verdad, ayer me sacaron, ayer me sacaron, ¿entendés? Entonces, no hay respuesta. No hay solución, no hay respuesta, no. Lo tiene que pagar, lamentablemente lo tiene que pagar. No hay solución. Como yo digo, la gente, ¿dónde está la gente de Pehuajó? ¿Dónde está que todo el mundo se queja de los recibos altos que le han llegado? ¿Dónde está la gente de Pehuajó? Que no se presenta. Yo no soy una sola. Yo, si estoy manifestando, es para todo Pehuajó. No es para mí sola. Pero, ¿dónde está la gente? Si éramos 20 personas, éramos mucho, no sé. Yo no las conté a las personas que había, pero no había mucha gente tampoco. Claro. ¿Entendés? Entonces, me encantaría, me encantaría hablar con el señor Zurro. ¿Entendés? Me encantaría, pero bueno, lo voy a encontrar. En un momento lo voy a encontrar. Elsa, te agradecemos muchísimo, por supuesto, que estamos atentos a las novedades y a lo que pueda surgir en medio de este reclamo, las alternativas que vayan apareciendo para poder reclamar y poder encontrar finalmente una respuesta. Te agradecemos muchísimo, además, por esto, por el compromiso de seguir reclamando a pesar de la falta de acompañamiento. Sí, 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 voy a seguir reclamando. Voy a seguir reclamando hasta que a mí no me den una solución. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Elsa Garrido es la vecina que tomó la aposta de convocar. Lamentablemente la gente no se acerca. En las redes sociales todo el mundo se queja, los recibos vienen altísimos, no hay una lógica en el aumento. Hay gente que le aumenta más, hay otras que le aumenta menos, incluso gente que paga menos que en meses anteriores. Y no es lógico lo que está pasando. La respuesta es que no pueden hacer nada porque el recibo viene de nación y no es real. La cooperativa es la prestadora del servicio. Si la cooperativa no tiene injerencia en el costo de la energía, que se corra. Y que nos llegue la luz directamente desde Edén, como pasa en otras ciudades, y evitamos un intermediario. Porque cada intermediario que hay en la cadena de comercialización es un costo extra para el consumidor. Entonces, si la cooperativa no puede dar solución, que se corra. Y que el servicio venga directamente desde Edén, como pasa en otras ciudades. Entonces, la respuesta sigue siendo insuficiente. Y por suerte, hay vecinos como Elsa, como Cielo, como tantos otros, que se acercan y que no van a esperar, no van a parar, hasta que haya una respuesta de verdad, una solución, no solamente una respuesta evasiva. Gracias. 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 Gracias.